Salam a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre la parasha Lej Lejá, que traduce vete para ti o vete de ti mismo. Y es que es muy curioso, porque si leemos el final del capítulo 11 de Bereshit, nos damos cuenta que el padre de Abraham ya había salido de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán, y se establecieron en Arán, tierra que actualmente sería al suroeste de Turquía. Así que cuando Adonai le habla a Abraham en el capítulo 12 de Bereshit, él ya no estaba en Ur de los Caldeos. En las palabras del creador del universo hay instrucciones muy precisas, no solo para Abraham en ese tiempo, sino también para la descendencia de Abraham en la actualidad. El término Lej Lejá, vete para ti o vete de ti mismo, lleva implícito dejar el país. El país no solamente es un territorio, también es un cúmulo de costumbres, tradiciones, de creencias de una sociedad. Abraham ya había salido de Ur cuando Elohim lo llamó. No es salir físicamente de una tierra, es salir totalmente de esas costumbres. Por esa razón, Abba sigue diciendo, vete de ti mismo, de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre. Cuando nos damos cuenta de la verdad de la Torah, una de las grandes excusas para obedecer es, es que mi familia se opone. Mi familia no entiende, es que toda la vida hemos sido de esta o aquella creencia. Lo que Elohim pide de nosotros es, deja tus creencias, religiones, aún las creencias que adquiriste en la casa de tu padre, en tu círculo familiar y sígueme. Vete de ti mismo, vete por ti, para ti, para que heredes la tierra que yo te mostraré. Y aquí viene lo mejor del llamamiento de Elohim, porque generalmente la misma familia cuando empezamos a obedecer nos suele decir, si cumple la ley, caes de la gracia. Pero no se tiene en cuenta lo siguiente, Abraham no buscó a Elohim, fue Elohim quien buscó a Abraham. Él extendió su mano poderosa sobre un hombre, extendió su gracia en Abraham para establecer de su simiente un pueblo del que descendería la redención de la humanidad. Este orar de Elohim lo encontramos repetidas veces en las escrituras. En el capítulo 15 de Bereshit, Elohim se le presenta a Abraham en una visión. En el capítulo 17, vuelve y busca al hombre de la promesa para establecer su pacto con él y su descendencia. Con Moshe pasa algo muy similar. Moshe estaba tranquilamente pastoreando las ovejas de su suegro Hitro cuando Elohim se le apareció en la zarza ardiente, estableciendo formalmente al líder del pueblo, quien sería el encargado de liberarlos, entregarles la Torah y hacerlos dignos de heredar la tierra prometida. Amada familia, hay demasiados casos en las escrituras. Uno de ellos es la escogencia de David como el rey de Israel. El profeta Shmuel no eligió a los hijos más grandes y fuertes que tenía Ishaí. Eligió al menor de ellos, al que estaba apacentando las ovejas. Elohim lo hace de esta forma, por medio de la gracia nos llama, sin tener méritos. No lo escogimos nosotros a él, él nos escogió primero. Y de acuerdo con esa gracia, ese inmenso amor, nosotros respondemos. Nosotros nos damos todos a él. De eso se trata esta historia de amor. Hay muchísimos más casos en las escrituras sobre el llamamiento santo de parte de su majestad. Así que te invitamos a que nos dejes en los comentarios referencias escriturales sobre estos hechos. Abraham fue llamado para salir de su comodidad. Y por el hecho de creer en quien le hablaba y obedecer, le fue contado como justicia. Justificado por el juez justo. Estoy absolutamente seguro de que todos los que estamos en este camino de obediencia a la Torah, estamos aquí por medio de su gracia, de su infinito amor. Fuimos elegidos por él. Él cambió nuestras vidas en todo sentido. Nuestro amor a él lo manifestamos en obediencia, haciendo efectivas las palabras de Yeshua. Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Lo que Elohim nos pide es que dejemos todo lo que nos aleja de él. Es por nuestro propio bien. No estamos en tiempos para poner nuestra esperanza en la tierra. Nuestra herencia, nuestra riqueza está en la tierra prometida a nuestros padres. En la nueva Yerushalayim, este es el tiempo del lej lejá. El único beneficiado en la obediencia soy yo, no yo, tú. Te invitamos a que te suscribas a este canal para que no te pierdas estas curiosidades de la Parashah. Te recordamos que saldrá un video nuevo cada semana. No te olvides de comentar y compartir para que otras personas puedan aprender también de las maravillas de la Torah. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem.